Música Junio ya a mitad de este año tan precioso pues nada más y nada menos ha salido circulando en los medios de comunicación valga toda la redundancia un comunicado emitido supuestamente porque todavía no han confirmado aunque tiene todos los sellos y todas las firmas habidas y por haber de parte del director general de la Policía Nacional Eduardo Alberto Ten en el que dice señores nada más y nada menos que hay que ir a la iglesia y les dice a su vez a todos los representantes de las direcciones regionales de la Policía Nacional que tienen que elaborar comisiones con agentes de la Policía Nacional y mandarlos para las iglesias no obstante a eso también ellos deben hacerse fotos hacerle foto a la misa y hacerle foto a las iglesias y el lunes el día después de la misa que usualmente República Dominicana se lleva a cabo los domingos deben de pasarle a sus directores regionales y a su vez a la dirección general de la Policía Nacional esas fotografías como si se tratara de pase y firma en los domingos y el que tenga el domingo libre tiene que ir obligado ¿Y cómo tú entiendes eso, Daya? ¿Eh? ¿Cómo tú lo ves eso? Estamos dictatoriales Yo lo veo yo lo veo de dos formas yo lo veo como una imposición si es un tema religioso que no la religión tiene que ser voluntaria porque es algo una necesidad de la persona y lo segundo es que yo podría mirarlo como los caliés de los tiempos de Balaguer también ¿Qué tú dices? Yo creo yo me veía un poquito mal yo me veía a los tiempos de Trujillo que era obligado tú tener que ir a tu misa los domingos porque ahí había vamos a decir una especie de cónclave entre Trujillo y los representantes de la iglesia sobre todo la católica y ahora tenemos nosotros también que acudir o que nuestros policías que quizás no sean tan religiosos algunos acudan de forma obligatoria vamos a decirlo así porque ¿qué cabo le va a decir a un general que no va a ir a la policía nacional o que no va a ir a una misa cuando lo manda un general? Dice ese comunicado específicamente se deben seleccionar comisiones de miembros policiales para que participen en las misas dominicales y los cultos que realizan las iglesias católicas y evangélicas en tal sentido se les requiere remitir a este despacho un informe todos los lunes contentivo de datos de los miembros, iglesias e imágenes fotográficas de las actividades según las disposiciones que hay muy bien en la parte baja dice específicamente que está firmada por Eduardo Alberto Ten, director general de la Policía Nacional y si tú no eres católico o evangélico como nos apunta la producción tienes que ir obligado a la iglesia si te mandan como parte de una comisión o es un estilo de brecha y espionaje para las iglesias de la República Dominicana para mí sería algo de brecheo como tú dices porque mira como dice producción la República Dominicana es un estado laico sin embargo, sin embargo, tiene como religión oficial el catolicismo y tiene un concordato desde Trujillo como tú mencionaste firmado con la iglesia católica entonces por eso aquí la iglesia católica es un poder y el decano del cuerpo diplomático es el inúcio apostólico por ese documento que ya mencioné entonces a mí me gustaría que daba lento la policía porque esto está en las redes sociales durante todo el fin de semana o sea que nuestro amigo Pesqueira confirme o no esta información ¿verdad? porque es como muy peyorativo, muy autoritario una situación como esta que hay libertad de credo y religión en la República Dominicana o esto es un espionaje como sospechamos, una o la otra pero yo te voy a decir una cosa, no tiene que ir obligado a un informado si es que quieren, por ejemplo, vamos a ponerlo de la buena forma si es que la policía nacional entiende que a las iglesias van personas sospechosas cosa que yo dudo porque ningún delincuentazo de magnitud desproporcionada como lo que hay en República Dominicana va a ir a una iglesia y si va a una iglesia, pues mínimo en esa iglesia tiene que estar operando un punto de venta de tupefacientes entonces si usted está enviando para allá quizás para que esos soldados se congracien con Dios vamos a decirlo así, en una actitud de fe no hay que emitir un comunicado con eso sino que hay que hacerle una salvedad y colocarlo a sí mismo para que elaboren comisiones de aquellos soldados aquellos miembros de la policía nacional que quieran ir a la iglesia para que acudan a sus iglesias no, ármenme comisiones de miembros de la policía nacional para que lo manden a las iglesias pero el único que me tiene que decir quiénes son los que van y quiénes son los que no van a la iglesia cuáles iglesias fueron y cuál fue el desempeño de esas personas porque es un acto eminentemente dictatorial y aquí yo creo que hace tiempo dejamos de juzgar a las personas por culto y yo creo que tampoco deberíamos obligarla a ir a un culto específico ahora yo lo que más me interesa saber es cómo va a ser el tratamiento de aquellas personas o aquellos miembros de la policía nacional que no quieran ir qué van a hacer esos directores regionales que tienen una orden del jefe de la policía nacional entonces, cónchale como que demasiadas veces mete la pata a nuestra policía nacional con cosas tan atrasadas de esa mentalidad tan atrasada de querer obligar a hacer a la gente cosas que no deben de ser obligadas que deben de salir del corazón tú me quitaste algo que iba a decir que el pobre nuevo director bueno, ya no tan nuevo le siguió los pasos al anterior poniendo huevos porque realmente esto es una actitud demasiado autoritaria fuera de lugar cuáles serían realmente los trasfondos de esto porque sí estamos hablando de formar a los policías en valores y qué mejor que la iglesia estamos totalmente de acuerdo pero el credo la libertad de derecho a credo la libertad de expresión eso es algo que se debe de respetar y no imponer entonces, si usted quiere garantizar de que tenga valores entonces, de curso de moral y cívica de curso de ética profesional y manténgase monitoreando a sus supervisados digo yo mandarle un padre una vez a la semana o dos veces a la semana para que le dé su misión haz lo que quieran o educación en valores dentro de la Policía Nacional pero tú no pedirle quizás y ahora yo lo voy a poner en contexto a un oficial de la Policía Nacional que no tiene ni dónde caerse muerto a que quizá hágate un pasaje un domingo que puede que se la quiera pasar con su familia para que acude a una iglesia para que quede bien los agentes de la Policía Nacional o se vea dentro de la iglesia presencia de los agentes de la Policía Nacional yo creo que es muy cuesta arriba esa situación y el mismo director general de la Policía Nacional el ministro de Interior y Policía Jesús Vázquez como que deben de mediar entre las cosas que dicen y las que van a realizar para que no siga viéndose como una actitud casi hasta represiva y o dictatorial lo que está realizando ese cuerpo del orden como ya uno lo evidencia y esperemos que dentro de lo breve sea aclarada esta situación si es cierto o si es falso aunque esto ha corrido desde tempranas horas de la mañana y la Policía Nacional no ha dicho no sé si el día de ayer yo lo vi en Twitter y peor y la Policía Nacional no ha dicho esta boca mía si hubiese sido mentira hace tiempo que eso hubiese estado entonces es tan lento en gestión de comunicación nuestro amigo Pesqueira que se esperamos que se haya recuperado de salud verdad que sí pero que dé una respuesta que afirme o que desmienta eso por si acaso es una noticia falsa que anda circulando este documento desde ayer y que tienen consternado realmente a la sociedad este tema de imponer visitar la iglesia a los policías pero más lindo